Hola corazones, les estoy presentando el proyecto de hoy. Espero que les guste y las hagan. Unas hermosas flores para el día de San Valentín. Con cartulina fáciles y muy bonitas y súper económicas. Así que espero que las hagan, miren, qué hermosas, perdón, no quité el calendario nuevamente. Qué hermosas flores y pues manos a la obra. Bueno, el proyecto de hoy, espero que les guste corazones. Hola, ¿cómo nos encontramos? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí está la que se acostaba en la mesa para que la miraran. Bueno, corazones, a todas las personas que me siguen y que me apoyan más que nada en mi canal. Su casa, mi casa, mi casa, su casa. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por su dedito arriba. Gracias por compartir mis videos. Muchísimas gracias, corazones. Bueno, y a los que no me conocen, me encuentran como manualidades y más con bilchis. Gracias, corazones. Bueno, ahora sí que pasemos al meollo del asunto. Ahora vamos a hacer unas florecitas. Este, vamos a utilizar a este, de este papel de 65 libras. Vamos a hacer este, unas flores. Yo estoy pensando en tres, tres diferentes tamaños. Así que lo primero que podemos hacer, este, es con una hoja de papel, la partimos a la mitad y la vamos doblando de este modo. Así que miren, nada más la parten a la mitad, la doblan y vamos a hacer, a doblarle otra parte y luego esta hacia arriba. Y con una letra que es la letra P, P de Pedro, P de Paula, P de, 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 Paulina, P de, de, de todas las P's. Bueno, vamos a hacer nuestro molde y no necesitamos como cortar muchote, muchote. Nomás vayamos imaginándonos, imaginándonos una P y ahí nos va a ir saliendo nuestro moldecito. Más o menos lo queremos de 12 inches. Yo tengo ya hecho estos, miren, el largo de mi flor es de 12 centímetros por 6 y media de ancho el pétalo. Y tengo tres diferentes tamaños. Este es de 15 y medio por 7 y medio el pétalo y este es de 20 de largo por un ancho de 11 centímetros. Así que vamos a hacer nuestras flores de este tamaño y déjenme enseñarles que ya que cortamos nuestra letrecita, que es una letra P, solamente la abrimos. Y lo que vamos a hacer es después pasarla en una cartulina más gruesa, que es como esta. Y entonces ya sacamos nuestro molde para hacer nuestras flores. Así que manos a la obra y vamos haciendo nuestras hermosas florecitas. No, no, no. Y como ven que estoy tan emocionada de que voy a hacer mis primeras flores. Hasta se me olvidó que le vamos a usar, pero las hojas ya les dije. Son estas hojas de colores. Estas las pueden conseguir en Walmart. Este, están un poco más económicas que en Joanne's, Michaels, Hobby Lobby. Este, yo chequeé en, en Hobby Lobby. No, Joanne's. Son 50 hojas por 8 dólares. Y acá son 100 hojas por menos de 6 dólares. Así que pueden conseguirlas en Walmart. Lo que vamos a necesitar, si ustedes gustan, una pinzita para que no se nos mueva nuestros papeles. Vamos a necesitar una regla. Pueden usar una con centímetros o con hinches. Este, yo voy a usar estos dos, este palito y esta regla para darle forma a mis pétalos. Y esta me gustó más porque tiene los centímetros y luego tiene las rayitas. Y me gustó porque le puedo contar cuántas rayitas va a llevar y se me hizo más fácil. Bueno, yo no estoy usando lapicero porque estos me están manchando mi papel. Pero lápiz sí, importante. Nuestras tijeras y nuestra silicona. Y otra cosa que les quería decir es que cuando corten, corten hacia adentro de donde marcaron para que no quede la línea de lápiz. Y se mire bonito nuestro trabajo. Bueno, ahora sí vamos a trabajar. Bueno, corazones, ya tengo cortadas los seis pétalos de la pequeña, los seis pétalos de la mediana y de la grande. Ahora lo que yo voy a hacer, ya sea con esta o con esta, lo que vamos a hacer es darles forma a nuestros petalitos. Miren, más con una, una jaladita y ahí tiene. Y luego del otro lado. Esto es lo que voy a hacer a todos los pétalos. Así que, como les digo, para no robarle tanto de su tiempo, lo voy a hacer y ahorita se los comparto. Con la regla grande pueden hacerle a los grandes para que les queden bien porque este está más débil. Entonces, sí le jala, pero este, como que se batalla un poquito más. Pero como ustedes quieren, cualquiera es igual. Más que a mí me gustó. Con esta se me hace más fácil. Bueno, ahora la primerita que vamos a poner. Le vamos a dar forma en la parte donde cortamos para ir formando nuestra hermosa rosa. Ok. Así que le doblan en las cuatro partes y lo que vamos a hacer es unir estas dos. Y las vamos a cerrar lo más que podamos para que quede nuestro petalito así bonito. Y le ponemos un poquito de silicona para pegarla. Y le hacemos con cuidado, pues, para no quemarnos. Ahora lo que voy a hacer es, con el otro lo vamos a encontrar. Igualmente, le podemos poner un poco de silicona y ahí tratamos de que quede lo mejor para que nuestra florecita, pues, no salga bien. Así que le voy a poner un poquito de silicona en esta parte para más o menos que me quede parejita. Y entonces lo que voy a hacer es ponerle otro poquito de silicona acá. Y tratamos lo más parejo. Ahora le voy a poner silicona en las dos partes de arriba. En las partes de arriba. Y le vamos a ir cerrando nuestros pétalos. Estos tienen que quedar cerraditos porque es el que le va a dar forma a nuestra rosa. Igualmente vamos a hacer con esta. Le vamos a poner un poco de silicona en la parte de arriba. Ay, la pistola se anda cayendo. Ahí le vamos calculando más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es buscarle que quede la mejor forma. Porque aunque aparentemente los cortamos parejos, no nos quedan tan parejitos. Así que le buscamos un poquito y le ponemos un poquito de silicona en el centro. Y vamos a hacer lo mismo. Para que no quede igual que este pétalo, lo que vamos a hacer es la técnica de la cruz. Pero ahora del lado contrario para que no quede como por el mismo lugar. Así que recuerden, le ponemos a nuestro segundo pétalito, porque es el segundo, le ponemos silicona en la parte de arriba y lo pegamos. Y ahí es donde le vamos a ir calculando más o menos la abertura de lo que queremos. Y así es como le vamos a dar ir, le vamos yendo dando forma o le vamos dando forma a nuestro, a nuestra rosa, perdón. Es que de repente me concentro en otra cosa que se me olvida lo que voy a decir. Pero, ahí tienen. ¿Querías algo, pa? Ahí tienen. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle silicona en esta parte y les vuelvo a repetir. En la parte de arriba, le vamos a pegar y le calculamos más o menos el tamaño de este. Y ahí va a quedar, miren. Entonces ahí. Y ahora le hacemos los de este lado. Bueno, como pueden ver, ahí va el botón de nuestra rosa. Ahora fue el segundo. Ahora el tercero. El tercero sí lo vamos a voltear de la parte de abajo y lo vamos a colocar de la misma manera. Así que vamos a pegarlo y como les dije, le vamos a echar un poquito de silicona para fijar nuestro pétalo. Y lo agarramos para que pegue bien. Ahora lo que vamos a hacer es igualmente la técnica del, del, cruzado. Le ponemos un poco de silicona en este lado. Agarramos nuestro petalito así y lo pegamos acá. Y recuerden siempre agarrarlo hasta que pegue. Porque, como está la silicona caliente, ay, perdón, creo que no miraron. Como está la silicona caliente, se despega fácil. Pero ya que está frío, no pasa. Creo que en el otro no se miró porque creo que lo teníamos cerca de mí. Pero como les digo, ponemos la silicona en esta parte, en esta parte, y agarramos el pétalo de esta manera y lo pegamos. lo pegamos y les vuelvo a repetir. Lo mantenemos ahí presionado hasta que pegue porque como es silicona caliente, pues se nos va a despegar. Bueno, ya fuimos en el tercero. El cuarto pétalo, lo que vamos a hacer es pegarlo esquinado. Esquinado y lo centramos lo mejor que podamos. Así que le ponemos un poquito de silicona pues para que quede bien prensado, bien pegadito. Y miren, la forma es esquinado. Las esquinas sobre el pétalo. Las esquinas sobre el pétalo. Y vamos a hacer la misma técnica de a cruz. le ponemos la silicona en esta parte y hacemos para que nos quede así como un bachito nuestro nuestro pétalo vaya agarrando forma. Entonces le metemos este dedo acá pues para darle la forma. Y así nos va a quedar. Por eso es importante de que compren el papel el que dice 65 libras porque es el que se presta para hacer las flores. Hay otros más delgados y hay otros más gruesos. Pero este es perfecto para nuestras flores. Así que recuerden no soltarle hasta que pegue bien la silicona porque está caliente y se despega. Voy a hacer lo mismo con el resto de los pétalos para que miren cómo está quedando nuestra rosa. Solo quiero recordarles que el quinto pétalo tiene que quedar el doblado hacia abajo y la misma técnica esquinado. Las cuatro esquinas sobre nuestro pétalo. Y se los repito para que no se les olvide y no pierdan tiempo con sus florecitas. Y tengan cuidado porque miren yo rompí esta le jalé mucho así que cuando le estén dando la forma trátenla con cariño para que no la rompan como yo. así que después de vez en cuando la riego y no quiero que la rieguen ustedes también así que ya saben mucho cuidado para no romper nuestros pétalos. Y ahí va el sexto y último pétalo y recuerden igualmente esquinadito para que nos quede muy bien nuestra florecita. Ahí va esquinado esquinado igualmente vamos a hacer la técnica de la cruz cruzados primero estos dos y luego los otros dos les vuelvo a repetir en la parte de abajo va la silicona ponen su dedo le bajan un poquito para darle forma a ese pétalito miren aquí está el que yo rompí y entonces no está cuadrando muy bien pero le ayudamos y se va a pegar bien así que ahí le dejan sus deditos hasta que pegue bien y aquí va el último pétalo de las grandes ahorita voy a hacer las otras porque es la misma técnica y les muestro cómo quedan los tres tamaños y es la misma técnica y vamos con nuestro cuarto pétalo recuerden esquinaditos y en la parte de abajo es donde vamos a echar la silicona caliente solo le ponen el dedo hacia acá y es el que le va a dar la formita a nuestro pétalo bueno miren aquí va la mediana y la más grande ahora me falta la chiquita y es la que voy a hacer ok chiquita Gracias. 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 Que le pegamos. Y así le voy a poner a las otras dos. Bueno corazones esta fue la tapita que les puse. Y ya están nuestras tres. Rosas. Así que las voy a poner en la mesa de presentación para que las miren que bellas nos quedaron.